Ya estamos de regreso, 4 con 20 minutos, y bueno estamos con Eunice de Dios, ¿cómo estás Eunice? Muchas gracias, muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muchas gracias. Oye, nos vienes a platicar de un evento que vamos a tener, bueno, que van a tener ustedes, con un, ¿qué es Leandro Tau? Leandro Tau es un artista multidisciplinario, es escritor, tiene 6 libros escritos, está ahorita terminando el segundo rodaje, también es actor, además es director y productor de películas, y bueno, es conferencista, da talleres, es numerólogo, darotista, chamanista, estudia vedanta, así que es un artista multidisciplinario. Y no, es mexicano, está en el extranjero, ¿no? Actual es argentino. Exacto. Y bueno, si ustedes se meten a sus páginas de redes sociales, van a ver que su ubicación es everywhere. Entonces, en realidad él está en muchas partes del mundo, la mayoría del tiempo radica en Berlín, pero está un tiempo en Sudáfrica, un tiempo en Jerusalén, ahora va a estar viviendo en Puebla, pues casi mes y medio. Eso es bien interesante, ¿no? Porque a lo mejor otros amigos dicen, ah, bueno, pero viene de gira a México, esto es como lo interesante, no es como un artista que, ah, lo paso a ver cuando se presente la próxima semana. Viene a Puebla y va a ser una única oportunidad para verlo en las ocasiones que se presente, ¿no? Es correcto. ¿Cuándo se presenta? Él llega a México el día 2 de noviembre y selecciona la ciudad de Puebla por su riqueza cultural y artística como para trabajar, su sede de trabajo. De ahí está 40 días en México y está viajando a 8 ciudades. Él está en 8 ciudades, pero siempre regresa a Puebla a terminar su tema de trabajo, su sede de trabajo aquí. Ah, qué interesante. Y qué va a tener en particular aquí en Puebla. En Puebla. Para que la gente vaya, ¿a qué va? Ok. Ok. Comenzamos en Puebla con la rueda de prensa el 3 de noviembre en Mesón de la San Cristía a las 8.30 de la mañana. Es el banderazo oficial y de ahí terminamos la rueda de prensa y nos trasladamos a Tepoztlán. Regresamos, va a estar presente en algunas universidades como regalo de las conferencias. Estas universidades van a ser eventos sin costos para los chicos que están dentro de esas universidades y comenzamos el primer evento, se puede decir comercializable, el 30 de noviembre. Ese evento va a ser un evento que tendría que tener costo, pero como va a ser en Casa de la Cultura es otro regalo que estamos dando dentro de la gira. Va a ser la presentación del libro vinculado con la proyección de su documental dirigido por Luis Álvarez Armenta, es un director mexicano. Este documental dura una hora veinticuatro minutos más o menos. Hacen la vinculación de la presentación del libro, es un evento sin costo en Casa de la Cultura al 30 de noviembre a las 5 de la tarde. ¿Y de qué trata el libro y de qué trata el documental? El libro es Cuentos para la Mente Oculta, él tenía uno previo que se llama La Mente Oculta, esta no es la continuación, sin embargo podría vincularse. Es una recopilación de algunos cuentos propios, o sea, de Leandro y otros cuentos famosos donde él hace una reflexión y te invita a que también te haga la reflexión y te lleva o te eleva a tu propósito de vida. El documental está dividido en tres etapas y el documental es introductorio para aquellas personas que quieren adentrarse al tema de la conciencia, saber quién soy, para qué estoy, cuál es mi propósito de vida y cómo puedo aprender y aportar diario. Es el documental, él es el protagonista, no sale completamente a cuadro él, sino que habla de estos temas, los desarrolla, pero él es el que dirige la voz. Oye, ¿y cuál es la diferencia de Leandro? O sea, como para irlo a ver, es que el asunto social de la conciencia, de pronto se puso de moda. Entonces empezamos a encontrar un montón de autores que hablan sobre conciencia, el cuento consigo mismo y de repente sí llegas a leer a varios autores y es como muy light, ¿no? O sea, como un tipo que vio la oportunidad de hablar de, alguna vez lo escribí, que muchos de estos autores de repente viven de eso, o sea, viven de la eterna expectativa de las personas por encontrar el camino, pero nunca les dicen por dónde, ¿no? Siempre es como el aspecto de la reflexión. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de Leandro? ¿Sí? Para que dices, oye, ¿sabes qué? Esta persona, la verdad, vale la pena irlo a ver, ¿no? Mira, la magia de Leandro se da cuando lo conoces y lo lees. Si tú te metes a sus Twitters o a su Facebook, lees algún libro, él tiene 10 años ya en este camino, tiene 33 años, es un chico joven que dejó todo, todo en Argentina, su trabajo, su casa, su auto, su vida, y se fue a la India. Y él dijo, bueno, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿A qué vine? A sus 23 años, 24 años, ¿no? Y entonces empieza a aprender con estos maestros en India y empieza a saber que el significado que tiene su vida es ayudar, aportar, aprender y aportar. Entonces ya tiene 10 años en esto, viviendo de esto, compartiendo de esto. Él lo que busca es que su mensaje llegue a más. ¿Y por qué estamos regalando esto de la GIA en universidades? Pues para vincular, nos pasó cuando estudiamos nosotros, ¿no? Ok, estudié una carrera y dije, ¿cómo vinculo este llamado del corazón y del alma con lo que estudié? Entonces es lo que queremos hacer, que desde, que estés en la universidad y ojalá sea desde antes, que empieces a cuestionarte y saber que hay un camino, que puedes tener herramientas de uso diario y práctico para mejorar tu salud. ¿Por qué hay personas que fallecen en enfermedad? Eso no es natural. Entonces hay un proceso, ¿no? Nacimiento, crecimiento, decrecimiento y muerte en salud. Para eso. Entonces te da herramientas de uso diario a través de pensamientos, palabras y actos. Todo lo que tenemos en el día a día es a través de lo que tú te generas con tus pensamientos, con tus palabras y con tus actos. ¿Cómo encaminar esos pensamientos, palabras y actos a un bien tuyo, a un bien común, a un bien colectivo? Oye, pues habla bien padre. Si así es oye, imagínate, Leandro va a estar padrísimo escucharlo. Es maravilloso. Tenemos este taller, por ejemplo, después de la Casa de la Cultura, tenemos un taller de herramientas místicas, de eso que te platico, de herramientas de uso diario, a través de Proyecto Mandala, que te haya leonado aquí en Puebla. Y es un taller de cuatro horas, taller muy práctico. Lo mismo que tú me preguntas, ok, estoy aquí y estoy viéndote y estoy escuchándote, pero ¿qué me llevo? ¿y qué hago? Entonces va dirigido a esas personas que realmente están trabajando en sí mismo, que se preguntan todas las mañanas, ¿qué hago aquí? ¿cómo ayudo al otro? Pues bienvenidos al taller. Es el 4 de diciembre a las 12 del día. Va a estar auspiciado por Proyecto Mandala y las instalaciones eligió el Hostal Leonora, que está precioso, muy cerca de la catedral. Ese costo de taller, lo puedo decir, cuesta $1,800 por persona. Tenemos promociones grupales. Si reúnen un grupo de cinco personas, obtienen un 50% de descuento. Si reúnen un grupo de 10 personas, una cortesía más una sorpresa con Leandro. Al día siguiente, que son 5 y 6, dos días siguientes, tenemos consultas privadas con Leandro en un horario de 10 a 4 de la tarde. Las consultas privadas tú decides si quieres que te haga una lectura de tarot a través de los números o bien un tema de Leandro, tengo este tema, ¿cómo puedo solucionarlo? Y él a través de consejo, por supuesto, te puede dar una orientación. La consulta dura 20 minutos, es en privado con Leandro. Puedes tener un uno a uno con él. Esos son los eventos en Puebla. Y después tenemos el 9 de diciembre en Centro Libro de Puebla, de nuevo la presentación del libro, más una dinámica Club de Lectura. La dinámica está muy linda. Esto es de que si tú te inscribes, te mandamos a través de correo electrónico una copilación de cuentos sin la reflexión. Te invita a hacer la reflexión a ti mismo y te presentas en este evento en Centro Libro de Puebla a decir, ok, yo entendí que este cuento trataba de esto. Todos suman tus ideas y Leandro está ahí, te dice, sí, por aquí, por acá, este era el resultado. Entonces, tienes un trato directo con él, con el autor, y cómo fue la reflexión de este cuento. Está interesante, porque la mayoría de los eventos, por lo que me platicas, son gratuitos, salvo ese en particular, que lo creo justificable porque, como dices, pues vive de eso, ¿no? También no es como un tour todo gratuito, ¿no? Sí. Y es una oportunidad un poquito mayor, o sea, el que pagará, tendrá una experiencia todavía distinta, pero el que no paga, de todos modos, se lleva una experiencia muy padre, que eso se habla muy bien de él, ¿no? Es el sello de Leandro, tú me decías, ¿cuál es su característica, no? Exacto. Y su característica es eso, que siempre está buscando cómo regalar, cómo dar, la búsqueda de siempre dar. Da, da, da incansablemente, da mucho, da siempre. Se es selectivo con lo que recibes, pero da siempre, y ese es su sello. Muy bien, entonces rápidamente repasamos los lugares donde va a estar, para que las personas que nos estén escuchando, pues anoten dónde va a estar. Perfecto, empezamos con universidades, las universidades son gratuitas, solamente para los alumnos de esas universidades, el 30 de noviembre en Casa de la Cultura, a las 5 de la tarde, evento gratuito, sin costo, solamente que tienen cupo limitado, 166 personas pueden entrar, tendrían que hacer su fila, entrar de acuerdo a boletaje, y bienvenidos. Después, el 4 de diciembre, a través del proyecto Mandala, en el Hostal Leonora, a las 12 del día, de 12 a 4, 1,800 pesos por persona, y lunes y martes, 5 y 6 de diciembre, 1,800 pesos por persona, 20 minutos de sesión con Leandro Tauuf, en primer lugar. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir. Exacto, ¿dónde? El correo de Leandro es estudiosine, estudio arroba leandotauuf.com, o bien directamente a nosotras, en proyecto Mandala, unice.dedios, arroba gmail.com, y también tengo a mi amiga Iris, que ya me ayuda muchísimo, ella también es parte del proyecto Mandala, su correo es alvarezloza, arroba hotmail.com, algún teléfono es 22 27 08 41 18, y bueno, estamos pues para servirles, para atenderlos, y estamos muy ansiosos y muy entusiasmados que ya llega él, y ojalá puedan registrarlo. ¿Viene a México y a qué otros lugares va a ir después de México? Son ocho ciudades, viene, bueno, viene a Tepoztlán, vive en Puebla, Tepoztlán, La Huasteca, a 20 minutos de Monterrey, Ciudad Juárez, Acapulco, Puerto Vallarta, Querétaro, y cierra en la Ciudad de México. Vaya, pues hay que irlo a ver, ¿no? Tiene varias fechas y además, vaya, sin decir, vaya en chiste, pero es una persona que viene de otro país, tiene una gira extensa por México, la mayoría de los eventos en Puebla son gratuitos, entonces pues la verdad, vale la pena irlo a escuchar, ¿no? Por algo viene para acá. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, y bueno, estaremos ahí siguiendo su evento para hacerles cobertura. Muchas gracias. Y estarlos apoyando en la difusión. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a un corte, señor Martín Tapia, y regresamos.